Escuches mi voz Te está cantando El que te ama Eso no lo canta Pernando Villalo ¿No también? ¿Eh? ¡Eva! ¡Eva! Yo te juro que ni el sol Unas milas estrellas El hombre El hombre que está cantando eso El hombre que va llevando eso A una dama Y no le hace caso Que deje eso así El puertorriqueño Dominicano Dani Rivera Yo no lo entiendo ustedes Porque como que este muchacho Está tirado así Ustedes no lo ayudan con esa dama Este pobre muchacho de aquí El que pone la canción Eso no se puede Que está ayudando a nadie Lo que pasa es que si tú le ves la cara Pedro Con todas esas cosas Una caperuza que él tiene ¿Cómo le vas a hacer caso? ¿Con una caperuza que es? Oye la última Estoy llamando a tú El diario de todos Gracias por compartir con nosotros En la web www.diario3.com Nuestra línea telefónica es el 809 724 8962 Son tres líneas con salto automático Usted puede compartir Su opinión Darnos su queja Hacer su denuncia Evidentemente Evidentemente siempre A las normas De la verdad Decir las cosas como deben ser dichas El pastor Andrés Reyes Está allá con nosotros En esta mañana Como cada jueves Y cuando él nos viene Pues nos manda un sustituto Muy buenos sustitutos Hemos tenido aquí Exactamente El pastor El pastor De las causas perdidas De las causas perdidas Tengo yo Y cuando no puedo venir Han aumentado Dramáticamente Y que estamos pasándole A Haití En los embarazos En adolescentes Y a muchos Países del Caribe Y yo pienso Que hemos descuidado Un poco Lo que es la educación sexual En el hogar Cuando los padres No toman tiempo Para educar sexualmente A sus hijos Entonces Hay dos lugares En que los muchachos Van a encontrar O tres lugares En que los muchachos Van a encontrar Esa educación Pero tergiversada Dañada Número uno Los amigos de la escuela Que La presión del grupo Les obliga Algunas veces A tener relaciones sexuales Antes de tiempo Número dos Los amigos del barrio Con una información Totalmente desviada Y en tercer lugar La televisión La mayoría De anuncios comerciales Tiene algo de sexualidad Empuja la sexualidad No hay una película Que no tenga Una escena erótica Una escena de sexualidad Y cuando Las adolescentes Los adolescentes Comienzan a ver Ese tipo de cosas Y a sentir Ese tipo de cosas Entonces Ya están siendo empujados A través de los medios A tener una actividad sexual Antes de tiempo Violencia Exactamente Desde que se Algunos dicen Los preservativos Pero desde que se dio El permiso Déjenme darle un dato A ustedes queridos periodistas Desde que se dio el permiso Del uso de los preservativos La actividad sexual En los Estados Unidos Aumentó a un 400% 400% En los últimos estudios Que yo tengo Desde que se dio el permiso Ahora ¿Cómo nosotros podemos Contrarrestar esta situación Que estamos teniendo En la República Dominicana? Bueno En primer lugar Cuando los muchachos Hacen una pregunta sexual A los padres Usted no debe Esconder la respuesta Usted no debe Decir No, yo te contesto ahorita Espérate Si no enfrentar Inmediatamente La primera pregunta Que los niños Tienen Es la siguiente ¿Por qué yo no aparezco En la foto de las bodas? Por ejemplo Es una pregunta Que yo hace 4 o 5 años Entonces la mamá O el papá Que no han tenido Educación sexual Correcta Viene No, mi hijo Y con un cuento Usted tiene que enfrentar La educación sexual En su hogar Desde que La primera pregunta Sexual viene Entonces usted Tiene que contestarla Inmediatamente Para no dejar dudas Porque después Ellos van a la calle A buscar Esa respuesta Y la respuesta Es totalmente Dañada Totalmente Desdiversada Así que usted Querida madre Querido padre En el consejo familiar Número uno Enseñe los nombres De las partes genitales A sus hijos Tempranamente Dígale que eso Nadie lo puede tocar Que si alguien Osa tocarlo Algún familiar Algún amigo Inmediatamente Lo comuniquen Aquí es el país Donde más nombres Tiene la parte Sexual masculina Palito Pistolita Un sin número De nombre Y entonces el niño Va creciendo con todo Ese tipo de cosas Porque los padres No dedican el tiempo Para ayudar A ayudar sexualmente A sus hijos Y usted necesita hacerlo Por las consecuencias Que estamos teniendo Ese es el consejo Familiar De este día Cuando empezar La educación sexual Cuando venga La primera pregunta Usted tiene que Enfrentar Contestar Con veracidad Y cuando usted sepa Si tiene una niña Hembra Valga la redundancia Si tiene una menor Usted debe de orientarla Antes de que le llegue Su primera regla menstrual Decirle todo lo que va a suceder Para que eso no sorprenda Ya en este tiempo Necesitamos tener una educación Veraz Y muchas veces Hemos visto a padres Que llevan a sus hijas A una cena A un restaurante Para explicarle eso Un papá me contaba eso Llevé a mi hija De bares A una cena Y le expliqué El proceso Que iba a venir Hablé con ella Y eso fue algo Maravilloso para ella Porque ya cuando llegó Su primera menstruación Ya estaba preparada Así que les aconsejamos A los padres Que no tengan miedo A hablar de sexualidad Con sus hijos Porque si usted no lo hace La televisión lo va a hacer Los amigos del barrio Lo van a hacer Los amigos de la escuela Lo van a hacer Pero de forma dañada Y tergiversal Lo que pasa pastor Que para poder hablar De eso Debe el padre O la madre Tener la Construcción Entonces Quizás sería bueno Pedir La ayuda De una persona Que pueda orientar Primero el padre O la madre Antes de Conversar con Con el hijo O la hija Porque ciertamente No tiene desperdicio Dice Ramón Morales Que el tema Es excelente No tiene desperdicio Y yo Concuerdo con él Pero a veces El padre O la madre No tienen Esa instrucción Y eso no se puede conseguir En la escuela Con la psicóloga Alguien que tenga Esa preparación Que el grupo De muchachas Pre-adolescentes Les hable de eso Si claro que si Lo único que dicen Los expertos Que la educación Que se da en la casa No la sustituye Nadie Absolutamente La escuela Ni la iglesia Hay padres Que no están preparados Para hablar De ese tema Tampoco Los hijos Exactamente Eso es así Así que Dios le bendiga A todos Y que tengan Un feliz resto de día Este ha sido El consejo familiar Del día de hoy Muy bien Muchas gracias Pastor Andrés Reyes Por orientarnos Creo que Vamos construyendo Un poquito Familias mucho más estables Con estos comentarios Que son importantísimos Mira Estaba un hombre En el día de ayer En la ciudad de Nueva York Que quería Utilizar explosivos Para que estallasen En la reserva federal De esa ciudad Estamos hablando Del ciudadano De 21 años Procedente de Bangladesh Quasi Mohammed Reswani Y fue arrestado Por una actividad Del Bureau Federal De Investigaciones FBI Por sus siglas En inglés Y por la policía De Nueva York Cuando estaba Procurando explosivos De quien él pensaba Era un miembro De un contacto De Al Qaeda Y era realmente Un agente encubierto De las instituciones De seguridad Norteamericanas De otro lado Nicaragua Construirá cárceles Con dinero del narco Lo anunció La ministra Del interior De Nicaragua Ana Isabel Morales Tras participar En Managua En un seminario Centroamericano Ya comenzamos La etapa Del diseño Y luego vendrá La licitación Adelanto Ojalá que no sirven Otras cosas Que sean vegetales Para el consumo De los Los internos En esas cárceles De Nicaragua Ojalá también Pero no puedo Yo voy a esperar Voy a esperar La investigación Porque eso fue Mi posición Pero si usted Tiene la razón Yo se la voy a dar Totalmente Claro que sí Pero ahí Aparentemente Bueno Es que tiene que ser así Yo conversé Yo conversé La tardecita De ayer Con alguien Muy enterado Ahí en Sosua Alguien que Cuando no le dicen Las cosas Porque él Ha averiguado Alguien se la dice Bajo secreto Y entonces Él me dio Algunos detalles Que me pidió No revelar Por el momento Porque eran detalles De confesión Que no se olviden Pero entra básicamente Cuando se apersona El jefe de la policía El procurador general Pero ahí hay más cosas Hay más cosas Es profundo Hay cosas Hay cosas Y cosas Bueno Recuerda Que nosotros Tenemos años Diciendo Dije Al principio del programa Que alrededor de año y medio Estamos diciendo Tanto usted como yo Habíamos dicho Aquí en la radio Como en la televisión Que ahí Hay una mafia Y que había una mafia Que se aposentó En la zona norte Del país Que tiene muchas implicaciones La calidad de la gente De los turistas Que llegaron En toda esa época Que fue de tan mala calidad Ahora se está viendo Que no son turistas No son turistas Ustedes se van a reír De mí cuando yo les diga Lo siguiente Ahí venían piratas Sí hombre De los piratas del caribe De eso que les dicen De todo venían ellos Ahí Todavía Piratas Piratas de verdad Mire Tenemos llamada Buenas Aló Buenas Aló Bueno parece que Ya estamos sobre el lado Ya está Y Buenas Aló Bueno no No Se cayó No Mire Finalmente El Sindicato de Trabajadores De la empresa Philly Morris Está Alertando Sobre las Posibilidades Con el nuevo Regimen Financiero En la República Dominicana Está llamando la atención Sobre El Regimen fiscal Que se quiere Implementar En la República Dominicana Y ha hablado De que definitivamente Tiene que ponerse atención A eso Nosotros estamos Concordando Al final Una llamada Buenas Aló Pedro Las dos llamadas Se están cayendo Las dos llamadas Se han estado cayendo Lamentamos Mucho Pero es cuestión de mañana Vamos a comentar mañana También La posición del Sindicato de Trabajadores De la Philly Morris Que están Alentando Sobre las Consecuencias Que tendría Una reforma fiscal Que afectara A ese sector Tabacalero Yo decía Al principio Que El sector Tabacalero Es uno de los Que más Mano de obra Aporta Aquí al país Y no se está Tomando en consideración Pero más que Al sector Tabacalero A la región Del Cibao Que es donde más Se siembra El tabaco Que se consume Y sobre todo Villa Bauxales Exactamente La línea noroeste Donde hay un tabaco Rubio De hace Bastante tiempo Que se ha comentado Ahí Ahora A mí hay que Darme detalles De que de esas 100.000 tareas 100.000 tareas De tabaco Vamos a hablar Con el director Del Instituto de Tabaco Mañana Para que nos Explique eso Si estamos Sembrando tanto Tabaco Y dejamos de Sembrar plátano No Hay para eso Hay para eso Señores gracias Mañana estaremos De vuelta Con ustedes Primero en Página 3 CDN 37 Después Aquí en